Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer estas etiquetas shaker con material de artemio. Si quieres ver cómo lo hago, quédate que empezamos. Pues bienvenidos, es la primera vez que estás por aquí. Bienvenido, yo soy Marian y esto es Lunares de Colores. Hace unos días os enseñaba por aquí un vídeo que os dejaré por aquí linkado en el que os enseñaba material creativo de artemio que me habían enviado desde Milving. Y uno de esos materiales era este paquetito, este paquete para hacer unas etiquetas tipo shaker. Las etiquetas quedan así, yo ya tengo aquí una hecha que he hecho antes de muestra, antes de enseñarosla para que veáis cómo, cómo queda. Son súper fáciles de hacer y la verdad es que mirad, eh, que quedan bastante monas. Las podemos colgar en el, en el árbol o de decoración navideña para el hogar. ¿Qué contiene el paquete? Pues el paquete trae estas dos bolsas. Una de ellas tiene las cuatro, lo que son las cuatro etiquetas, que es el papel de, de topitos en azul y lleva por encima un metacrilato, o sea, perdón, un acetato, ¿veis? Por ahí. Un acetato que va cosido todo alrededor del papel, menos por esta parte de abajo, que por aquí es por donde meteremos el contenido que tiene la otra bolsa. La otra bolsa trae el lazo para colgar las etiquetas, trae estos metacrilatos, perdón, metacrilatos, metacrilatos, no, acetatos, acetatos impresos, cada uno con un dibujo, ¿veis? Y trae dentro de la bolsa también, pues copos de nieve, estrellas, círculos y trae también unas etiquetas, que son también para colgar aquí en la etiqueta grande. Entonces, vamos a ver cómo se hacen. Vais a ver que es súper fácil de hacer y que no tiene nada. Lo primero que hacemos es coger la etiqueta que trae el papel decorado y el acetato y cogemos uno de los acetatos que vienen impresos con los dibujos. Metemos el acetato entre el otro acetato y el papel, ¿vale? Lo dibujamos hasta el final. Y una vez que lo tenemos ahí, pues lo que tenemos que hacer es añadirle ahora, pues todas las lentejuelas o los copos de nieve que queramos meterle. Y lo mismo, lo vamos a ir metiendo entre un acetato y otro, por esta parte de aquí abajo. Metemos todas las estrellas, todos los copos de nieve, todas las bolitas estas redondas que trae, pues le metemos la cantidad que nos guste. Hay que tener cuidado de meterlo siempre entre los dos acetatos, ¿vale? Que no se nos quede entre el acetato impreso que hemos metido. Y una vez que tenemos ya dentro todos los adornos que queremos meterles, aquí según las instrucciones, pone que hay que pegar, ¿vale? Pegar la base, lógicamente para que no se salga todo lo que hemos metido dentro. Yo, en vez de pegarlo, mirad, lo que he hecho con la otra es que la he cosido. Con la máquina de coser le he dado un cosido y así he cerrado con un pespunte igual que el resto de la etiqueta. Pues vamos a hacer lo mismo con las otras dos que nos quedan. Ya veis que el proceso es muy fácil, no tiene pérdida. Es meter el acetato entre el otro acetato y el papel. Y una vez que lo tenemos metido, pues otra vez rellenamos con las lentejuelas, copos de nieve, estrellas... Podéis meterle la cantidad que os gusta. A mí la verdad es que no me gusta que quede muy recargado. Además, es verdad que no se mueven bien, no hay mucho espacio entre un acetato y otro y entonces no se pueden mover bien, ¿vale? Entonces, pues ahí sí, lo dejaría. Y ahora después, por aquí abajo, le cosería también igual que al otro. Pues hacemos lo mismo con el último. Y ahora ya que las tengo todas rellenas, pues sí que voy a ir a coserle la parte de abajo para que no se nos salga. Vale, pues una vez que ya las tengo todas cosidas por la parte de abajo, ahora simplemente nos faltaría ponerle el lazo para poderlas colgar. Como os decía, pues se pueden utilizar para colgar del árbol de Navidad o incluso se podrían utilizar también como etiqueta para acompañar los regalos. Por ejemplo, uno de estos banners se lo ponemos aquí colgado ¿Veis? Pues aquí podríamos poner el nombre de la persona a la que le vamos a hacer el regalo y nos serviría para señalizar los paquetes de regalos estas Navidades. O si no, pues simplemente para colgar en nuestro árbol de Navidad. Pues voy a terminar de ponerle la cinta a los otros dos y los tendríamos listos. Pues aquí los tendríamos ya los cuatro terminados. ¿Veis? ¿Qué os ha parecido la idea? La verdad es que es una idea muy sencilla y que queda muy bonita, sobre todo para gente que no tiene muchos materiales en casa o que está convenzando con el scrap, pues estos kits que te vienen todo incluido para poder hacer las etiquetas son magníficos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si queréis adquirir alguno de estos materiales podéis hacer en la web de Milby y si hacéis vuestro proyecto, pues podéis etiquetarnos tanto a Milby como a Artemio como a mí para que podamos ver vuestros proyectos. Muchas gracias a todos por vuestra visita y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.